Unidades de la seccional de investigación criminal ubicados en la Jagua de Ibirico en actividades de control y contención del delito de homicidio y hurto en coordinación con uniformados del modelo nacional de vigilancia de esta localidad y el ejército nacional realizaron dos capturas en flagrancia en el barrio Villa Nancy por el delito de fabricación, tráfico, porte de fuego y municiones. En el municipio de la Jagua de Ibirico, gracias a las actividades de control y de contención del delito Unidades de la Sijín y de la Estación de Policía Jagua de Ibirico permiten la captura de dos sujetos por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego Estos dos sujetos se movilizaban en una motocicleta al practicarse la requisa se le encuentran estas dos armas de fuego. Los detenidos fueron identificados como Federman Jiménez Lugo de 27 años conocido como El Grillo el cual presenta anotaciones por hurto calificado, fabricación y porte de armas de fuego, fuga de presos amenaza y tentativa de homicidio agravado el cual se encontraba en compañía de Heidi García Ortiz de 39 años cuando fueron requeridos por las autoridades y se movilizaban en una motocicleta. También es de resaltar que uno de estos dos sujetos conocido como Federman Jiménez y dentro del ámbito delincuencial como alias El Grillo tenía un proceso vigente, una captura, una orden judicial vigente por el delito de tentativa de homicidio agravado en hechos donde fue afectado a un menor de edad en el pasado mes de abril y también este sujeto tiene anotaciones por hurto calificado, por fuga de presos, por amenaza entre otras situaciones de las cuales ya se encuentra también en materia de investigación. En el procedimiento se le incautaron dos armas, uno calibre 16 milímetros y otro tipo changón calibre 9 milímetros y la motocicleta en la que se movilizaban. Los dos sujetos han sido dejados a disposición por el delito de porte ilegal de armas. Gracias. Gracias.